Esta mujer es la madre de un joven que en horas de la noche recibió un impacto con arma de fuego, al parecer por parte de un uniformado de la Policía Nacional, mientras se movilizaba en la vía que del corregimiento del centro conduce a Barranca Bermeja. Y un agente de la policía que venía hacia la vía Barranca, le gritó un padre que se abrillaron y ellos no, ellos pues a lo que se puedan abrillar, él le hizo un tiro, él se asustó cuando le hizo el tiro y él lo miró y se abrilló, a lo que había, él le pegó el otro tiro, le pegó otro tiro y se lo pegó acá, en la pierna. Entonces yo quiero, lo que yo quiero es, porque el señor agente, estando solo, gritó después que llamaran a la policía y llamó gente para que me lo maltrataran, él está bastante, me le partieron una pierna, está mal, él es un trabajador que como todos pueden ver, pueden entrar y verlo como está, porque él está en ropa de trabajo todavía como estaba. Frente a esta denuncia, la Policía Nacional se pronunció asegurando que el joven herido habría amenazado con un arma neumática al uniformado que presuntamente lo habría neutralizado. Los hombres le solicitan la requisa e identificación de personas, en ese momento el tripulante o el parrillero, la persona que se encontraba atrás, intenta desenfundar al parecer arma de fuego de su cinto, y es cuando nuestro hombre reacciona inmediatamente, impactándole a la altura de la pierna. Al verificar y al requisar estas dos personas, uno de ellos evidentemente tenía un arma, pero no era arma de fuego, es un arma neumática, con el cual, según antecedentes y según versiones de la ciudadanía, venía intimidando y acechando a las personas que se movilizan en este sector. Ellos prácticamente intimidadan con arma de fuego y despojaban de las pertenencias. El joven herido a esta hora continúa en el Hospital Regional del Magdalena Medio, ya que no cuenta con servicios médicos que permitan retirar el proyectil que se aloja a la altura de su pierna.